¡Que viva amor a los novios! ¡Grítenle, niños! ¡Que viva amor a los novios! Les van gritando la gente y agradecen la pareja con un castañal de dientes. Felices de que en su yoga todo salió con acierto. Se van de luna de miel. Las maletas, niñas, se van de luna de miel. A las playas del mar muerto. Y en un cúnebre carruaje a su patrina abrazado. ¡Tan bien, se te gusta! ¡Con calazo enamorado! La otra novia, no me la dejes solita también. ¡Tan bien, se ve la otra novia! ¡Muy bien, a los novios bien contentos! ¡A su luna de miel! ¡Muy bien, hasta ahí! Misericordio Misericordio Gracias.